lo utiliza en un solo for, un doble índice, eso quiere decir como en un for metido dos for, sin que, sin anidado, sin for anidado a otro for, la que yo proponía, era hágase dos for, pero no pueden estar anidados, bien, entonces, en un for, cierto, si no guardamos los datos, que tiene ficha ATSI, ella le llamó ficha ATSI 2, todos lo estamos trabajando sobre ficha ATSI, en alguna variable auxiliar se van a borrar, pero lo estaba corriendo y generó una variable llamada temporal 1, temporal i, pero de tipo string, no string vector, tú hiciste temporal 1 como, como un solo string, cuando ella ya hizo ese temporal 1, temporal i, como un string, entonces ya en la línea 52, lo que tiene ficha ATSI 2, lo está guardando en temporal i, si, allá lo estaba guardando en temporal i, ese for, lo que va a hacer es guardar, todo lo que tiene ficha ATSI 2, en donde, en temporal 1 y sale, todo lo que tiene ficha ATSI 2, lo vamos a meter en temporal i, pero, se acuerdan que yo les dije que me cambiaran el orden, entonces, para cambiar el orden, usted tiene que estar corriendo ficha ATSI, desde el mayor al menor, y lo va a guardar en donde, en temporal, por eso ella cuando dice ficha ATSI 2, si, arrancó, desde el número total de cajas, que quien se lo va a ficha ATSI 2.lent, si tiene 5 cajas, 10 cajas, entonces ahí te va a decir, bueno, tiene en total 5 cajas, pero como ella lo arranca el for desde 0, entonces tiene que descontarle una posición, si no me lo va a hacer 6 veces, si, tiene que descontarle una posición, para que vaya desde 0 a 4, por eso en la línea 54 está diciendo, dentro ficha ATSI 2.lent, menos 1, para que no me arranque desde el 5, sino desde el 4, 4 menos quien, menos lo que lleva en i, vale, entonces ya estábamos por allá, tomando la última posición que va en ficha ATSI 2, la última, que es la última posición, sería la dirección 4 de ficha ATSI 2, lo va a estar guardando en temporal i, y temporal i ya almacenó los datos y no los hace perder, si, cuando los esté ordenando, ahí ordena, y no pierde los datos, y después temporal 1, en el segundo for, la línea 61, sobre la, esos datos ya los guarda, nuevamente en ficha ATSI 2, porque es que si, si hacíamos solo eso dentro del for, se nos perdían los datos, vale, y ya después lo imprime, imprime aquí en ficha ATSI 2, línea 60, quítala, sube el código, sube, la vaina, es que tú lo trabajaste, lo podemos compartir, compártelo, pero todos van a entender que, ficha ATSI 2 para ella, como ella está haciendo todos los ejemplos que se han propuesto, entonces ya hizo en ficha ATSI 2, ficha ATSI 2 está compuesto de texto 1, texto 2, texto 3, texto 4 y texto 5, ¿vale?, porque estamos utilizando ese texto 1, texto 2, texto 3, texto 4 y texto 5, si, es como más manual, ¿cierto?, es un poquito más manual. Estudios de texto 4 y�� mono. Estudios de texto 5, luces,